Gracias a la responsabilidad de todos, hemos alcanzado la segunda fase. Pero ahora más que nunca, tenemos que seguir siendo disciplinados y prudentes. Mantened la distancia social en calles, espacios públicos y playas, extremando las medidas de higiene y, cuando sea necesario, con mascarilla. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos, para que pronto disfrutemos de una Cartagena más alegre, viva y dinámica que nunca. Gracias Cartagena. ¡Gracias!